Soy una bandolera, lera, lera Estamos preparados con la promesa musical y también si reproducen muchísimo bandolera pues vamos a poder tener ese reconocimiento artista que como yo siempre digo este no es mi sueño si no son de ustedes, porque ustedes por si yo estoy aquí estas reproducciones son de ustedes Oye ellos se desvelan No, total No duermen entonces para mí yo soy orgullosa de esas personas que siempre me apoyan y tengo su respaldo Así que empezaron desde el mundo ya sabes, reality, combate ahora estamos con bandolera y luego sigues encima haces un éxito y te depara mucho más que te bendiga y un saludo por favor un saludo especial para Tendencia Ecuador gracias por todo ese cariño y ese apoyo y bendiciones una vueltita por favor, que mujerón tus reflejos, una vueltita también aquí entre mujeres somos bellos soy una bandolera la dime que pera 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 para sacarme de aquí